Música 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 Ven, ven, ven Vamos rápido, vamos rápido Sube, sube Ven, ven, ven Vamos Ven, sígueme, ven, sube, 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 sube Ok Yo te sigo Con esta moto vamos a seguir más rápido Ya ve Oh, matalo, matalo Sube, el más sencillo Ah, la vas a hacer larga, vamos, sube nomás Es que me atropella, pez Que le pasa Ah, ya ni me acuerdo No Este es mongol de acá delantera Un tope, un tope Avanza, avanza, avanza Oh Oh, ¿qué fue? ¿Qué has hecho? Chápatela Chápatela ¿Qué has hecho igual, Che? Me quemo, me quemo Me quemo Un accidente de tránsito ha pasado La cagas Ya este, vos pidieras otro carro, ¿eh? Ya, ya Dominator Ah, ¿qué fue lo que ha pasado, eh? ¿Qué analizan los policías? El gombo Ah, ¿qué está? ¿qué está la moto? La moto Pensé que se había destruido la moto Tiene una escopeta, güey Sube, 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 ven Sube, sube Acá Ya, ya, vamos Tres estrellas, güey, más Eh, ¿cómo si nada es? No, 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 no! Yo no voy a usar esta arma, mucho, mucha destrucción, man Deja mi mustro y me han dado un carro Ya, sube, sube, tú arriba, tú arriba, tú arriba No sabes que sale, ¿no? No, subete arriba porque te dispares Salta, salta y aprieta F Salta en la atrás y aprieta F Ya, si Van las infinitas, ¿no? ¿O tiene el bulking? Si, si, pero no hay F, no hay F, todavía, todavía no Aguántate, aguántate Ya, ¿qué misión es? Ah, ir hacia la de Lordon, vamos, pues Ya, es de reabastecimiento Tenemos mayor peso hoy, ¿no? Dispara nomás, bloqueate, ya, pero la vaina es que... Ah, su... Ah, porque aquí acabo esto, no creo que... Que lo estamos haciendo No, siguen, ¿no? Ya estamos estudiando un montón de cosas Oh, pero... No destruyes carros, salgan nosotras, pues, porque nos agarramos... No, así como está rápido Si, no sé Calcula eso, entonces deja Ya Oh, te cruzas, ¿no? Te cruzas, ¿qué? Si Aquí me voy con la salicina, pero... Ya, ahora sí, ya, para que te bloquees ahí, ¿no? Ah, vamos Pido, aquí va a salir No hay F, no hay F, todavía no hay Fal Sí, ya Me dio la misión Ya, vamos a tener que recoger tú una caja y otra caja Yo Ya, recoge una caja, recoge una caja, recoge una caja ¿Cómo está? Esa es vaina verde Para mí son peces Está, te puedes salir, te puedes salir, te puedes salir, yo Ah, nada, nada Voy yendo al otro, voy yendo al otro Voy yendo al otro ¿Lo viste? En teoría, sí, pero ¿dónde? Perdón No he recogido nada weon, no esperes Este verde no? Lo ves en el mapa, en el minimapa sale no? Si en el minimapa sale, pero... Es arriba, no es acá abajo Tenemos que subir Creo que hay un hacker, no hay Vamos por el leper normal Estoy de acá arriba supuestamente Arriba no, arriba no está Vamos por el otro no mas Lo verde pues, estoy encima de lo verde y nada Ahí debería haber un carro o algo Una maleta algo, sube sube Que otras cosas, a ver esta no es Vamos no mas Sube sube Esta vaina parece que... Que anetil ¿Pero qué dice quién es? Oh nos dan... ¿Quién es? ¿Humano o...? O bot Acá no hay nada No hay nada Mira aquí también debe haber una caja Permiso, permiso No hay nada, se ha buggeado la misión No hay nada ¿no? No hay nada ¿no? Está buggeado Recoge... recogen los sonidistas y no hay sonidistas No hay nada ¿Somos solo... somos 3 en la misión? No, se ha buggeado con cualquier cantidad de personas Pero se ha buggeado creo No, pero mira, pero quiere echarme liante entonces No, soy liante, creo que parte del hacker ¿no? Ok, en antes de ir a destruir los helicópteros y se desapareció toda la cinta Espérame, espérame, espérame Esta vaina creo que sacó, ya vamos a probar esta vaina, hasta que se acabe el tiempo Cancela nomás la misión, pues Subete arriba, pe No, que había algo sospechoso No había nada aún Había algo sospechoso Me volteó ¿Qué pasó? Es terrible, si no al hacker, pues ¿Cómo estriba? ¿Cómo estriba? ¿Cómo estriba? Con Inriga estriba a la organización Con T estriba a todos Y no se ves Este carro es acuático Buenas tardes Vamos por acá no Ah, no una avioneta Ya, robamos una No, 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 ya ni para dentro Estuve sin, 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 sin Vamos a subir, vamos a subir una Vamos Ya queda mi cinta buggeada Oye, ah, oye, pensé que estaba muerto Me confundí de chat Oye, me confundí de chat y nos explotamos una vez que esta reto no tiene gravedad porque me trajo sin uso y se explotó y la pregunta es como estoy vivo ahi debí estar mi cadáver no se que pasa ahi voy a un lado no se que pasa ahi que se se mueve quedado aquí hoy dios mundo trae el ahhh